Bueno, estamos aquí en Huelva, ciudad española, de donde salió Cristóforo Colón, el Colón, para las, no diría descubiertas, para la conquista de América, con Pablo del Barco, que es un brasilianista que ha estudiado y se ha dedicado en gran parte a la traducción de poetas brasileños. Y por cierto, hoy él presenta uno de estos libros, que es Tiempo Español, de Murilo Méndez. Yo quisiera que él me hablara de dónde vino la idea de traducir y publicar a Murilo Méndez y qué importancia tiene esta obra para los españoles. A nosotros nos suena raro que un libro de un extranjero sobre el país merece tanto interés. Generalmente es una visión externa, superficial, ligera. Y en el caso de Murilo, ¿cómo te justifica esto? Es un poco raro, como todas las ediciones de poetas brasileños en España. Yo llegué a Brasil, a San Pablo, a estudiar modernismo brasileño. Y me topé con muchos escritores. Y tenía una noción vaga del libro de Murilo Méndez. Había leído que existía el libro. No sabía si se había publicado alguna vez en castellano o no. Pero visitando un año la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, me encontré con un libro, con un ejemplar de Tiempo Español, publicado en Portugal en Lisboa, que era cedido, había sido cedido por el propio Murilo y que además tenía correcciones de Murilo sobre el texto y estaba dedicado a la Biblioteca Nacional. Y leí el libro, me pareció impresionante. Y durante muchos años insistí con editores españoles para que lo publicaran. Pero, pues, no había demasiado interés. Hasta aquí conseguí que almorzara, lo publicara hace un año. Y entonces ya me puse naturalmente a revisar la traducción y a entregársela para que fuera publicado. También el interés venía a través de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, a los que yo les había hablado de este libro, de la importancia del libro, sobre todo, de que un libro que era un libro dedicado a España, pues nunca se hubiera publicado aquí en nuestro país. Yo no sé si es verdad, me dijeron que este libro ha sido publicado originalmente en portugués, Tiempo Español, en Lisboa, y que habría causado algún desconforto en España, que llegó a ser personas no grandes aquí por este libro. ¿Es verdad? Sí, eso es verdad, cuando se publicó el libro, llegó a oídos de Franco, del gobierno de Franco, que se había escrito un libro contra España. Y entonces declararon un hombre y lo mendo, persona no grata en España. Y además se le prohibió entrar en nuestro país, a ver si ha entrado. Él ha entrado extraordinariamente. Tenía muchos amigos, poetas, pintores en España, y él consiguió entrar. Pero sí, sí fue declarado persona no grata. Bueno, tú conoces bien la obra de Murilo, habrá seguido otras obras de él. ¿Cómo ubica esta obra en su carrera de escritor después? Pues es una obra curiosa. Yo creo que él se sintió muy tocado por la situación española. Porque él además lo dice que él vive el problema de España radicalmente, ¿no? Es un problema que le afecta. Y hay una búsqueda de la tradición literaria, de la tradición pictórica, para, yo creo que él mismo, situarse en la modernidad. Porque los poemas de Murilo, mismo que los de Cabral con España, no están escritos desde fuera ni para afuera, sino desde adentro. Era sobre eso que quería cubrir nuestra conversación. Porque Murilo viene, después viene John Cabral de Berrañera. Y son visiones distintas de España, aunque también muy entrañadas, muy vividas. Son distintas, pero son coincidentes. Hay muchos temas, sobre todo, que se trata. Y en la forma de ver, de darnos una definición del español, también hay muchas coincidencias. Por ejemplo, un tema que le sube mucho es el tema del flamenco. Exacto. Quiero una obsesión para John Cabral. Más en Cabral. Más en Cabral. A mí Cabral le dijo que él tenía una gran afición por Sevilla. Incluso le dijo que le gustaría morir en Sevilla o en su tierra, ¿no? En Pernambuco. Y de otra manera, quizás con menos intensidad, porque lo conocía menos, también Murilo tiene una gran idea, un gran sentimiento del flamenco, de las letras, de cómo se produce el flamenco y de las emociones que tiene el flamenco. Perfecto. Porque los dos coinciden en eso. Ahora, tú has traducido, hablando de poesía, ¿no? Sí. Yo sé que traduzes también novelas, Machado de Assi y otros autores brasileños. Y los otros dos autores que has traducido, el caso de Ferreira Goulart, ¿no? Ferreira Goulart. ¿Y el último? Cabral de Medina. Y Cabral de Medina. Y Drummond de Andrade también. Drummond. Háblame de estas últimas dos traducciones. Drummond y Jean Cabral. Son muy distintos. Son distintos, pero hay una gran coincidencia entre ellos. Incluso tengo un artículo publicado sobre el paralelismo y la visión de España diferente, pero coincidente en muchas cosas de Cabral y de Murilo. Que además Cabral, él habla de su poesía, que de alguna manera es una poesía que depende de la de Murilo. Y Murilo también habla de su poesía, que también de alguna manera depende de la de Cabral, ¿no? Y en la forma de hacer, de construir la poesía, hay mucha coincidencia de ello, ¿no? Para terminar, yo sé que estudiaste en la Universidad de San Pablo. ¿De dónde viene ese interés tuyo por Brasil y por la literatura brasileña? Bueno, mi interés venía inicialmente por Portugal y cuando estaba en España, vivía con Franco, fui sancionado políticamente. Entonces, me dieron una beca, me llamaron a ti, me puse a ir allí a estudiar el modernismo brasileño comparado con el español, que luego no tiene nada que ver. Entonces, me dieron una excusa para irme allí y yo lo único que sabía es de lo poco que conocíamos aquí, que era una antología de la poesía brasileña que había hecho Ángel Crespo. Y fue como mi biblia, mi biblia literaria brasileña. Luego ya llegué a San Pablo, estudié con Adelardo Castelo y otros profesores allí. Ya conocí a los poetas concretistas brasileños, a los post-concretistas, y he tenido mucha relación con ellos, con Ferreira Moulart, que es el libro anterior que me traduce, fue el libro famoso de Ferreira Moulart. Y la verdad es que me encuentro muy cómodo traduciendo a estos escritores. Muchas gracias. Tuvemos el gusto de hablar con Marco, el especialista en literatura brasileña, y nos adelantamos en nuestro portal de poesía brasileña. Hay referencias a estas traducciones, en particular, a que él presenta hoy aquí en Huelva, que es el tiempo español de Murilo Menos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y me encantaría estar allí en Brasilia hablando de estos temas. Gracias.